hola hola estimados amigos bienvenidos a este nuevo vídeo de reparación en el día de hoy vamos a mirar cómo reparar este televisor marca hyundai modelo hl 32 38 de es un televisor que no está aprendiendo y vamos a admirar la manera de reparar la tarjeta lo primero que tenemos que hacer para determinar por qué no está aprendiendo el televisor es verificar algunos voltajes entre ellos el primero que tenemos que verificar es el voltaje de entrada el voltaje de corriente alterna el segundo voltaje para verificar es el voltaje que tenemos en este condensador después de la de la rectificación y seguidamente los siguientes voltajes que tenemos que verificar son los voltajes de salida de este transformador en la parte secundaria de la fuente en el primer voltaje que es el voltaje de entrada vamos a medir tenemos 115 voltios 115.6.7 voltios aproximadamente eso nos indica que el cable hasta este momento está bien el segundo voltaje que debemos medir es el voltaje del condensador de la fuente vamos a medir en corriente directa tenemos 160 voltios 160 voltios eso nos indica claramente que hasta este elemento hasta el condensador los demás componentes están funcionando bien el fusible el transformador de entrada o la bobina de entrada y el puente rectificador y el siguiente paso que debemos verificar es el voltaje que sale la parte secundaria de la fuente que es esta parte de aquí debemos tener voltaje en estos dos diodos y debemos tener voltaje en este dio también este es un diodo doble en esta parte también tenemos que tener voltaje entonces para ello vamos a poner una punta en tierra y con la otra vamos a medir los voltajes en este caso en estos diodos no tenemos voltaje en este otro tampoco tenemos voltaje con la medición de estos voltajes podemos determinar mucho más fácil donde podemos tener la avería de nuestro televisor en este caso como no tenemos voltaje en estos componentes en estos diodos nos queda fácil determinar que el daño muy posiblemente está en esta zona en la zona primaria de la fuente aunque también debemos considerar que muy posiblemente algún diodo en la parte secundaria puede estar en corto en ese caso también la fuente se protege y por consiguiente pues no tendríamos voltaje en la parte secundaria por lo tanto vamos a medir estos diodos en continuidad y también después de medirlos vamos a introducir voltaje a la tarjeta en estos dos puntos para mirar cómo está trabajando el resto de la máquina medimos los diodos en continuidad y según este registro están bien recordemos que este diodo es un diodo doble y según la conexión están trabajando en paralelo por eso nos da esta medida lo mismo tenemos con estos otros dos diodos de esta parte secundaria también están en paralelo y por consiguiente nos da esta medida esa medida nos quiere indicar que los diodos están bien como los diodos de la parte secundaria nos midieron bien vamos a tratar de determinar si el resto de la máquina está trabajando para ello vamos a introducir en esta parte 17 voltios que es el voltaje que deben tener estos diodos y en esta parte vamos a suministrarle 12 voltios para ello he tomado de una fuente variable 17 voltios y esos 17 voltios nos van a alimentar este regulador de 12 voltios y de éste vamos a sacar los 12 voltios que necesitamos prendo la fuente mido el voltaje 17.5 voltios y en esta parte tengo 11.9 voltios eso nos indica también que muy posiblemente el resto de la máquina está trabajando bien porque la fuente que tengo no se protegió el indicador del stand-by también iluminó entonces vamos a darle power al televisor el televisor prendió perfectamente y nos podemos dar cuenta que está trabajando bien con esta prueba nos pudimos dar cuenta que prácticamente el resto de la máquina está bien está bien la parte de la pantalla está bien la parte de la sintonización de los canales y también tenemos trabajando bien el circuito que nos da el voltaje para los leds la iluminación del televisor por ello entonces vamos a concentrarnos en esta zona en la zona primaria es donde tiene que estar la avería y vamos a ver si podemos corregir el daño en esta clase de tarjetas integradas es muy fácil que se dañe el oscilador de seis pines el que le da la frecuencia al mosfet para que trabaje para que regule bien también es muy posible que el mismo mosfet se haya averiado y también hay que revisar el autocoplador el 817 y el regulador el tele 431 que realmente es un sener ajustable para la revisión de estos componentes podemos utilizar un adaptador de estos este adaptadores de un decodificador internamente tiene los componentes que necesitamos revisar el integrado de seis pines el integrado oscilador el autoacoplador el pc 817 y algunas también traen tele 430 y esta es la misma tarjeta aquí tenemos la ubicación del integrado de seis pines sencillamente aquí lo que hago es montar el integrado que necesito ensayar en este caso este de aquí lo sacamos y lo montamos aquí y lo ensayamos en el caso de estar bueno obviamente la fuente va a auxilar y el indicador que en este caso es un led va a prender mostrándome que está bueno el integrado de seis pines también utilizo mucho esta tarjeta que sacamos de un dvd esta tarjeta en ella podemos ensayar el pc 817 y también podemos ensayar el tl 431 entonces estas tarjetas son de mucha utilidad en nuestro caso para hacer un poco más didáctico nuestro vídeo y compartir un poco más de conocimiento vamos a medir los voltajes en el integrado de seis pines en mis apuntes tengo que este integrado cuando está en modo de standby debe tener estos voltajes en el pin número 1 debe tener 0 voltios en el 2 1.5 voltios en el 3 5.4 en el 4 0 voltios en el 5 13.7 y en el 6 debe tener 0 voltios después de comprobar que estos elementos ninguno es tan corto en este caso la resistencia marca bien el mosfet no presenta corto estos diodos tampoco presentan corto entonces vamos a medir los voltajes correspondientes al integrado de seis pines para ello la punta negra es nuestro multímetro la ponemos en tierra pero no en la tierra de la tapa secundaria es en la tierra caliente es el negativo del condensador grande y el pin número 1 vamos a medir voltaje en este caso el pin número 1 no registra 0 voltios en el pin número 2 también tenemos 0 voltios en el pin número 3 también tenemos 0 voltios y número 4 0 voltios también y número 5 0.9 voltios y número 6 también nos registra 0 como nos podemos dar cuenta los voltajes están muy diferentes a los voltajes que debe tener cuando está operando de una forma correcta si nos podemos dar cuenta el pin número 5 para este integrado es el pin de alimentación debe tener aproximadamente 13.7 voltios y solamente tiene 0.9 voltios lo cual nos indica claramente que muy posiblemente hay un problema en algún elemento que esté alimentando de este pin o sencillamente que este integrado está en corto puede tener el pin número 1 en corto con el pin número 5 y por lo tanto este voltaje no aparece que es lo que normalmente ocurre en este integrado entonces para verificar eso tendríamos que quitar el integrado y medir el voltaje en el pin número 5 también podemos sencillamente quitar el integrado y medir la continuidad de esa manera nos podemos dar cuenta si el pin número 1 que es el pin que corresponde a tierra está en corto con algún otro pin vamos a desoldar el integrado y resta decir también que debemos con anticipación descargar el condensador de la fuente porque podemos causar un corto causar otro daño tengo aquí en el lado izquierdo el integrado que saque de la tarjeta este es de referencia 273 j 31 y en el lado derecho tengo uno que es referencia o kp 36 r este integrado que tengo a mi derecha está en buen estado sé que está funcionando perfectamente entonces vamos a medir continuidad entre el pin 1 y el pin número 5 de este y entre el pin 1 y el pin número 5 del otro para mirar si hay diferencia y poder analizar y determinar si realmente este integrado está en corto o está variado vamos a medir el primer integrado vamos a poner la punta roja en el pin número 1 y la punta negra en el pin número 5 en este caso nos mide 623 es el es la medida que normalmente nos mide un semiconductor vamos a medir el segundo integrado para mirar cuánto mide este nos mide un poco menos nos mide 589 ahora vamos a invertir las puntas y vamos a mirar nuevamente con la punta negra en el pin número 1 y la punta roja en el pin número 5 el primer integrado nos mide 1.458 que para un semiconductor ya es una lectura errónea y el segundo integrado si podemos observar no registra ninguna medida eso nos da claramente a entender que el integrado que sacamos de la tarjeta claramente tiene una deficiencia entre el pin número 1 y el pin número 5 bueno aquí ya hemos cambiado el integrado oscilador y lo siguiente sería verificar los voltajes pero vamos a adelantarnos un poco y vamos a mirar si ya aparecieron los voltajes en la parte secundaria de nuestra tarjeta conectamos el televisor y si nos damos cuenta del indicador del standby empieza a parpadear esto nos indica que la fuente todavía tiene un problema si medimos voltaje de igual manera que el led también aparecen voltajes intermitentes ninguno de los voltajes que debemos tener es constante si recuerdan cuando suministramos voltaje a la tarjeta que fueron 17 voltios en esta parte y 12 aquí la tarjeta trabajó perfectamente el televisor funcionó perfectamente entonces es muy probable muy seguro que la falla que tenemos ahora la tengamos en esta zona la zona del autoacoplador y el tl 431 puede ser que uno de los dos esté averiado o pueden estar ambos averiados entonces vamos a concentrarnos en esta parte habiéndonos asegurado que descargamos el condensador podemos medir de continuidad al autoacoplador y también al tl 431 en este caso midiendo continuidad en este 431 encontramos que dos de sus terminales están en corto en este caso es el terminal 2 y el terminal 3 miden en corto entonces vamos a proceder a cambiar este tl 431 y vamos también a cambiar el autoacoplador según el diagnóstico que tenemos tenemos un corto entre el pin número 2 y el pin número 3 de nuestro 431 el 431 que sacamos de nuestra tarjeta tiene como referencia br 431 y según el data sheet nos dice que el pin número 3 no es el que está en un extremo sino el que están en medio a diferencia de los otros 431 que podemos encontrar pero la verdad es que por una extraña razón encontremos que esta referencia es así pero en la realidad en el 431 que sacamos aunque tiene esta referencia los pines van de esta manera el pin número 1 el pin número 2 en medio y el pin número 3 en el otro extremo y sencillamente para determinar cuál es el regulador que estamos necesitando medimos continuidad en este caso el pin número 2 nos midió continuidad con tierra por eso nos pudimos dar cuenta que es este regulador el que necesitamos y el pin número 3 nos midió continuidad con el pin número 2 del autoacoplador por esa razón es muy fácil determinar cuál es el regulador cuál es el 431 que estamos necesitando vamos entonces a cambiar este 431 por uno de este mismo tamaño sencillamente lo ponemos en la misma posición ya hemos cambiado el 431 y ya hemos cambiado también el autoacoplador el 817 vamos entonces a medir voltajes nuevamente en los diodos y vamos a mirar si ya están estables conectamos nuestro televisor y lo primero que podemos observar es que el indicador del stand-by prende correctamente vamos a medir voltajes perfecto en este punto tenemos 12.3 voltios que es el voltaje que debemos tener y en los otros diodos tenemos 17.9 voltios ese es el voltaje correcto de esta tarjeta y como podemos observar prende perfectamente bueno estimados amigos espero haya sido de gran utilidad esta reparación y los espero en un próximo vídeo no 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 Está tan listo como podría estar Pero hay algo que...